¿Quedamos o no, pequeña? De pequeña nada. Eso tengo que verlo. ¿Jeff? ¿Hailey? No pareces el típico tío que tiene que buscar chicas en Internet. Creo que es mejor conocer a la gente en la red antes. Descubres cómo son por dentro. Si eres fotógrafo, te das cuenta enseguida. Las caras de la gente mienten. ¿Miente la mía? Esta está de muerte. ¿Quieres probar? Claro. Pareces mayor de lo que eres. Te comportas como si fueras mayor. ¿En serio? ¿Quieres llamar a tu hermana? Para decirle dónde estás. Luego, a lo mejor. También estoy leyendo Romeo y Julieta. Es un libro de bachillerato, pero me lo leeré antes de que empiece el curso. No te imaginaba interesada en esas cosas. ¿Crees que con tres semanas de chat ya lo sabes todo sobre mí? O sea que todas están sacadas aquí. Mi casa es mi estudio. Sé quién es esta chica. Los errores que cometes te persiguen. No eres oficialmente repugnante. Por favor, no me hagan nada, por favor. No he hecho daño a nadie. Es muy fácil culpar a un niño. ¿Quién eres? El juego se acabó. Es hora de despertar.